No, yo no quiero compasión, déjeme solo llorar y mis penas ahogar Música Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar? A ese amor que me hizo tanto mal, yo no entiendo mi querer Quisiera atacar de mi ser, aquella huele que dejó en mí, yo no quiero sufrir más No, yo no quiero compasión, déjeme solo llorar y mis penas ahogar No, yo no quiero compasión, aunque recuerde su presión Yo no quiero compasión Música Dios mío, ¿por qué no puedo olvidar? A ese amor que me hizo tanto mal, yo no entiendo mi querer Quisiera atacar de mi ser, aquella huele que dejó en mí, yo no quiero sufrir más No, yo no quiero compasión, déjeme solo llorar y mis penas ahogar No, yo no quiero compasión, aunque recuerde su presión, yo la quiero como ayer Música No, yo no quiero compasión, no, yo no quiero compasión, aunque recuerde su presión, yo la quiero como ayer Música Música Música